Rusia confirma que sólo recibirá pagos en rublos por su gas y petróleo. En una llamada telefónica que le hiciera el canciller alemán al presidente Vladimir Putin, éste le confirmó que Rusia sólo recibirá pagos en rublos por su gas y petróleo. No obstante, según el Kremlin, esta medida no debe significar un contratiempo para las empresas europeas en la adquisición del gas y petróleo ruso. El gobierno ruso sólo declaró eso, sin embargo, el canciller alemán dice otra cosa, o lo interpretó de otra manera. Pues, según él, Rusia seguirá aceptando los pagos tanto en euros, como en dólares, pagos que se abonarán a las cuentas respectivas en el banco ruso Gazprom, y es en este banco donde se hará la conversión de euros o dólares, a rublos. Pero es en este punto donde las cosas no resultan claras. ¿Eso quiere decir que el banco ruso Gazprom hará la conversión de divisas? Y si es así, entonces, el banco se quedará con los euros y dólares y le pagará al gobierno ruso sólo en rublos. Pero lo que no se entiende es que en realidad el banco Gazprom es propiedad del Estado ruso. Por consiguiente, en realidad sería el mismo gobierno ruso el que estaría recibiendo estos pagos en dólares y euros, y ellos mismos estarían haciendo la conversión a rublos, pero en realidad el gobierno ruso se quedaría con los tres, es decir, tanto con euros, como con dólares y rublos. Yo pienso que el canciller alemán entendió mal, y en realidad lo que le explicó Vladimir Putin es que los clientes europeos tendrán que cambiar sus euros y dólares por rublos en el banco Gazprom, para con ellos pagar el gas y el petróleo ruso, que es exactamente lo que ha venido diciendo el gobierno del Kremlin, que sólo cobrarán en rublos. Claro que este movimiento vendría a representar al final lo mismo. Que Rusia se queda finalmente con los euros y dólares, sólo que, al promover la conversión de euros y dólares a rublos, fortalece la moneda rusa. Asimismo, obtiene una pequeña plusvalía al hacer la conversión, pues no es lo mismo comprar rublos, que vender rublos, pues si compras, los compras más caros, mientras que, si los vendes, los vendes más baratos. Creo que al no estar sancionado el banco Gazprom, lo que va a hacer Rusia inmediatamente después de recibir los pagos en euros y dólares, va a ser cambiarlos por oro. Eso sí tendría sentido, pues si se queda con los euros y dólares, no los podrá utilizar al estar sancionado y expulsado del sistema SWIFT, mientras que el oro sí lo puede mover fácilmente para hacer pagos a proveedores. Eso es lo que tienen que explicar las autoridades rusas, explicación que tiene que llegar mañana mismo, pues a partir de mañana se cumple el plazo fijado por Moscú para que la compra-venta del petróleo y gas ruso se haga sólo en rublos. Yo pienso que Rusia debe mantenerse firme en sólo aceptar rublos por su gas y petróleo, y si tiene previsto que el banco Gazprom haga la conversión de divisas, debe de cambiarlas inmediatamente por oro físico. Y de no ser así, entonces que los rublos sólo los intercambien por oro, y no por euros o dólares, que para eso ya se fijó la conversión entre rublo y oro, quedando a razón de 5.000 rublos por cada gramo de oro. Porque se supone que para esto era la fijación del precio del oro en rublos. Para que sobre esa base se vendieran los rublos a los clientes que decidiesen comprar petróleo y gas a Rusia. Putin reafirma el requisito de Rusia de cobrar en rublos el gas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, con quien abordó las nuevas condiciones de los suministros del gas ruso, informándolo sobre el reciente requisito de Moscú de cobrar en rublos. El cambio en la forma de pago fue introducido debido a la congelación de las reservas de divisas internacionales del Banco Central de Rusia por parte de la Unión Europea, en violación de las normas del derecho internacional, precisó el presidente ruso. Por su parte, el gobierno alemán afirmó, en su resumen de la conversación entre los mandatarios, que Putin dejó claras las intenciones de Rusia de cobrar el gas en rublos, y al mismo tiempo subrayó que nada cambiaría para los socios contractuales europeos. Putin explica a Scholz que Rusia cobrará en rublos el gas debido a la congelación de sus reservas de divisas internacionales. Vladimir Putin ha abordado en una conversación telefónica con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, las nuevas condiciones de los suministros del gas ruso, informándolo sobre el reciente requisito de Moscú de cobrar en rublos. El cambio en la forma de pago fue introducido debido a la congelación de las reservas de divisas internacionales del Banco Central de Rusia por parte de la Unión Europea, en violación de las normas del derecho internacional, precisó el presidente ruso. Se señaló que la decisión adoptada no debe conducir al deterioro de las condiciones contractuales para las empresas europeas que importan el gas ruso, indicó el Kremlin en un comunicado, agregando que se acordó que los expertos de ambos países abordarán este asunto durante consultas adicionales. Por su parte, el gobierno alemán afirmó, en su resumen de la conversación entre los mandatarios, que Putin dejó claras las intenciones de Rusia de cobrar el gas en rublos, y al mismo tiempo subrayó que nada cambiaría para los socios contractuales europeos. Los pagos seguirán tramitándose exclusivamente en euros y se transferirán como siempre al Banco Gazprom, que no se ha visto afectado por las sanciones. Entonces, el banco convertirá el dinero en rublos, indica el comunicado alemán, donde se precisa que Scholls no aceptó este procedimiento durante la conversación, y se limitó a pedir aclaraciones del proceso por escrito para comprenderlo en detalle. Entretanto, el gobierno federal alemán agregó que sigue vigente el acuerdo del G7. Las entregas de energía se pagan exclusivamente en euros o dólares, tal y como estipulan los contratos. Desde el gobierno ruso no ha habido aclaraciones respecto al comunicado de Berlín.